¿En qué parte de Sonora y más o menos cuánto costaría? Eso lo tiene que resolver. Alfonso tiene un equipo. Se habla de que Sonora es el estado que tiene más posibilidades de generación de energía solar en todo el país y el mundo. Es de los sitios especiales para esto. Entonces, se va a explorar la posibilidad. Lo que queremos es que sea un proyecto viable, rentable, no para obtener muchas ganancias o que el beneficio sea para el pueblo de Sonora, para que la energía eléctrica no falte y no cueste tanto. Ese es el propósito. O sea, es una empresa pública con el propósito de beneficiar a los consumidores. ¿Esto podría abaratar estos grandes recibos que llegan en Sonora? O quitar los subsidios. La Federación, desde que nosotros estamos, se han mantenido subsidios para que las poblaciones que padecen más del calor, de las altas temperaturas, en el caso de Sonora, Baja California, en Jicali, por ejemplo, reciben subsidios. Entonces, mantener esos subsidios e invertir para tener energía ahí en Sonora. Ese es el propósito. ¿Y una vez que se tenga ya esta energía ¿se retirarían estos subsidios? ¿O seguirían subsidios? Se buscaría que no aumente el precio de la luz. Presidente, ¿y a...? Construir un parque de generación de energía solar en Sonora, en los lugares adecuados y subir toda esa energía a la red? Esto en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad. Sería una empresa pública de Sonora para producir la energía y ayudaríamos con el financiamiento ya sea Nacional Financiera, la Banca de Desarrollo o Banobras. De eso hablamos. Presidente, ¿y el tienen más?